¿Vos defendés la propiedad privada? No. No creen en la propiedad privada. Estamos contra la constitución. No, no la voy a defender. Me parece... Estás en contra de la constitución. Esto dijo hace unos días, pero miren lo que decía hace unas semanas. No, 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 no. El capitalismo en el iPhone de la señora. Vos sos un provocador. No le tires. Yo con mi salario me compro lo que se me canta. No, no, el teléfono cubano comprarte. Me compro el que se me canta con mi salario. O sea, ¿no creen la propiedad privada? Ahora, se meten en su bolsillo y es la capitalista más capitalista del mundo. No.